Al reiterar el pésame al alcalde Javier Mendoza Márquez y su familia por el asesinato de su hijo, Livia Denise García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno, aseguró que ni el alcalde ni Celaya están solos. Al terminar la inauguración del mural de conmemoración del Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la secretaria de Gobierno indicó que después del miércoles 17 de agosto, fecha en que asesinaron al hijo del alcalde, el Estado y la Federación reforzaron la seguridad del municipio con más elementos castrenses y policíacos. Presumió que el trabajo coordinado y con estrategia entre Federación y Estado se ha traducido en que cada día hay más detenciones de extorsionadores en Celaya. Celaya no está sola, estamos trabajando en equipo, que estamos trabajando de manera también estratégica, con información estratégica y que también eso da resultados. Hoy vemos cada vez más cómo hay detenciones en temas de extorsión, en temas de bandas que vienen a azotar la inseguridad o que generan inseguridad en Celaya. Hoy el trabajo seguirá, va a ser permanente. Por último, la secretaria de Gobierno aseguró que no se van a detener hasta que Celaya se encuentre en tranquilidad y paz. Las y los celayenses decirles que hay acciones claras de gobierno, de fiscalía, en donde se están dando golpes fuertes a células delictivas y no vamos a detenernos hasta que Celaya, como el resto del Estado, nos encontremos en tranquilidad y en paz. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Abelina Guevara.